La OTET catalana prevé estar en funcionamiento la primavera del 2024. La nueva OTET catalana se implementará en dos fases con el objetivo de estar en pleno funcionamiento en la primavera del 2024 y supondrá una inversión para este 2023 de 30 millones de euros para su desarrollo y dotarse de nuevos contenidos. Han sido los datos más significativos dados a conocer esta mañana en la presentación del proyecto en el plato 1 de Televisión 3. Justo un año después de la toma de posesión del nuevo Consel de Gobern de la CCMA, el ente ha recibido formalmente el encargo del Gobern de impulsar, en el marco del nuevo plan estratégico, la nueva OTET de contenidos en catalán, dirigida al público en general y especialmente a los jóvenes y a los niños. La presidenta de la CCMA, Rosa Roma, ha definido el proyecto como un punto de cambio hacia el futuro y una palanca prioritaria dentro de ese plan estratégico presentado en diciembre. El objetivo es adaptarse a este mundo cambiante y a los nuevos hábitos de consumo y hacerlo también al servicio de la lengua catalana en un momento de retroceso en su uso social y con presencia minoritaria en las plataformas digitales. El proyecto se materializará en dos fases. La primera, prevista para el próximo mes septiembre, con la presentación de la nueva plataforma de la CCMA, con una mejor experiencia de usuario y una nueva oferta de contenidos exclusivos digitales. La segunda, para el segundo trimestre del 2024, con la presentación de la nueva plataforma de país, abierta a terceros, con la ampliación del catálogo de servicios y de los contenidos, que también incorporará la plataforma para equipamientos y la personalización para usuarios comillas. La consellera de Presidencia, Laura Vilagra, ha formalizado el encargo del Goberna la CCMA para impulsar esta nueva OTT. Es un gran paso para por el audiovisual catalán, queremos más series, más películas y más programas en catalán en la red. Vilagra ha recordado que en sus inicios, hace 40 años, Televisión 3 fue pionera, un revulsivo en la televisión y en la normalización de la lengua. Y ahora no podemos ni queremos vivir de renta sino adaptarnos a los cambios del mercado con la ambición de seguir líderes. Por su parte, la consellera de Cultura, Natalia Garriga, ha destacado que esta OTT es un factor muy potente para fomentar el uso del catalán porque tenemos que estar allí donde la gente mira. Porque sabemos que el contenido para ver bajo demanda ha venido para quedarse comillas. Roma ha insistido en la voluntad de que esta nueva plataforma quiere conectar para llegar a todo el mundo mientras que el conseller Lluís Garriga de la CCMA. La considera pieza clave del nuevo modelo de distribución de los contenidos de la CCMA que definirá una nueva relación con el sector audiovisual. Para la vicepresidenta del Consel de Gobierno de la CCMA, Ángel Sponsa, el objetivo es que la corporación siga siendo un elemento central del ecosistema audiovisual y un motor de la industria. Queremos extender la mano en el resto de operadores y creadores de contenido audiovisual para andar juntos en un entorno digital que es universal. Con el catalano buscamos sinergia solo tendremos todos muy complicado, ha concluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!